Muy buenas gente, bienvenidos a otra mini guía más de Elden Ring, mini guía en la que vamos a conseguir el equivalente al anillo de serpiente dorada, que era un anillo de Darsus 3 que nos daba más almas, no sé si dorada o plateada, pero bueno, el caso es que vamos a conseguir su equivalente en Elden Ring para que obtengáis más runas por enemigo matado, vale, así que estamos en Kaelith, tremendo de continente rojo o parte roja del mapa, voy a hacer más zoom para que os ubiquéis mejor, como referencia podéis tener este muro en llamas para que os teletransportéis y es a la derecha, vale, hay una cueva aquí que el acceso tiene pinta de ser mortal, vale, y pues igual haciendo un salto llego, pero creo que voy a ir por las ramas, vale, como en todos mis vídeos no voy por las ramas, vale, me voy por aquí, un poquito de parkour, estoy cagao, vale, pero bueno, es una mini dungeon sencillita, en teoría, así que no debería darnos mucho problema, aparte tenemos encantamiento, que por cierto, mucha gente en los comentarios me está preguntando, oye, tengo los encantamientos, pero no los sé usar, es en plan, vale, pues la idea solo de cómo conseguirlo, no de cómo usarlos, vale, aquí tenemos putrefacción roja, eso quita muchísima vida, pues no sé yo si va a ser tan fácil como pensaba, bueno, ahí tenemos un ítem del cual voy a pasar por ahora, bueno, ya meterme aquí me da igual, ¿no? porque estamos infectados, a ver si tengo algo para curarme, sí, sí tengo, ya, pero de todas formas la zona te va poniendo la putrefacción, vale, ahí tenemos tremendo de ítem, arco de serpiente, y pillamos, bueno, da igual ya más o menos sabemos el camino, las almas, paso de ellas, porque tengo bastante nivel pero bueno, así veis los peligros que hay, en verdad, en esta cueva, madre mía, no he estado aquí nunca, obviamente pero si quiero hacer la maldita guía, pues tengo que estar, ¿no? bueno, obviamente, así que aprovechate estos momentos de muerte para dejarte un me gusta al vídeo porque siempre es bienvenido vale, grasa de dragón de no sé qué el camino era por donde estaba, ¿no? joder, con atascarse, maldito juego tiene sus bugs, ¿eh? de todas formas, os comento alguno por ejemplo, di un salto con el caballo, se me quedó el caballo incrustado dentro de la pared y voy así casi de justo ¡ah, qué bien! ¡qué rico y qué fresco! ah, vale, le afecta también la putrefacción pues bueno, como guía por ahora es solo ubicación de la cueva madre mía, como pillamos aquí no sé si habrá alguna armadura específica para evitar esto si alguien lo sabe, pues que me lo deje en los comentarios y ya la consigo para siguientes tutoriales pero por ahora esto es mortal ¿no era por aquí? igual no madre mía lo que quita esto ¿qué es lo que quita esto? vale, aquí están mis almas el salto era por aquí y ahora para colmo tenemos que enfrentarnos a un boss por cierto, no veo ni vergas ah, vale, ahí tengo entorcha ¡ah, ratas! ratas que no me dejan curarme, obviamente que bien, ¿no? que divertido que guía más rápida y y fácil de consumir luego no me extraña que algunos le deis dislike al vídeo pero bueno, la mayoría no son mis suscriptores suelen ser, pues eso mongolitos de, ah, es que yo he conseguido he conseguido el encantamiento y no lo puedo usar igual voy a necesitar un centro pero no, la culpa es del vídeo la culpa es del vídeo y y clickbait porque yo tengo un palo y con ese palo no me deja encantar el arma es como, vale pues búscate un sello ah, vale, aquí están las ratitas el caminito será por aquí no tiene que quedar mucho creo que madre mía son todas las cuevas parecidas será por aquí igual sí, ¿no? bueno, ya os repito que yo en la cueva esta no he estado nunca así que si algo pasa es por desconocimiento de la cueva vale yo creo que ya ok vale, le pego con la antorcha así soy yo toma toma y toma y toma y toma ah, que son dos son dos para polmo que bien, ¿no? joder está en modo modo diablo fuck hombre, en esta zona no esperaba menos toma pues nada toda hecha escarabeo de oro me voy a volver a la hoguera con vuestro permiso a ver dónde está esta cosa porque me voy a morir si no ahora os enseño el el talismán madre mía lo que ha costado y todo por la putrefacción esta a ver me voy a sentar aquí ya está ahora bien inventario dónde están los talismanes talismán 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 no 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 escarabeo de oro aumenta las runas obtenidas de los enemigos derrotados en concreto un 20% o algo así creo que es así que esto ha sido todo espero que os haya molado la guía disculpad las muertes pero claro no he estado nunca en esta cueva suele pasar ¿no? nos pasa a todo el mundo este juego va de morir es lo que hay déjate un me gusta crack por cierto que te olvidas